Primero que todo, darle la bienvenida al décimo encuentro de proveedores y contratistas de EPM y a la quinta edición de Jornadas Céntricas. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de las guías iterativas desarrolladas del flujo de trabajo para garantizar la calidad del proceso, preservar el conocimiento técnico y asegurar la correcta utilización del sistema. Esta presentación es elaborada por Santiago, Tina y Gabriela. Santiago Restremo es ingeniero de diseño industrial, líder de servicios de ingeniería digital, apasionado por la innovación y la optimización del proceso, con experiencia en coordinación de proyectos de simulación y digitalización de eventos para el sector industrial, naval, aeronáutico y biogílicos. Es entusiasta por programar, resolviendo problemas y creando soluciones. Lina es ingeniera de diseño industrial, directora comercial en ingeniería digital, apasionada por gestionar proyectos e interactuar con clientes y sus necesidades, con experiencia en gestión de proyectos de digitalización de activos productivos, montaje de normas constructivas y generación de librerías y viajera, ansiosa por descubrir nuevos destinos y puntos. Daniela Serma, directora ejecutiva de microcarga, ingeniera administradora de profesión, comercial y vocación, trabajadora social por pasión, experiencia en mercadeo, formulación de proyectos de innovación. Les damos la bienvenida y ya les paso el sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos presentaron. Vamos pues como a contarles un poco de lo que queremos mostrarles hoy. Pues básicamente, sí, o sea, toda esa presentación se llama desarrollo mínimo del trabajo para garantizar la calidad de procesos, preservar el conocimiento técnico y asegurar la correcta utilización de los sistemas. Bueno, bueno, vamos a ver si nos daño. Gracias. la idea del ejercicio básicamente es que tengamos la posibilidad de enfrentarnos a la clínica, además compasen inscripciones en lo particular. Entonces estas son las fiestas que van a encontrar ustedes en la bolita, son dos tipos de fiestas y van a ser una guía que va a decir que les voy a hacer. Les vamos a dar dos minutitos para hacer esta, para hacer este capítulo. Ya van a leer el capítulo de ¿Qué quiero hacer? ¿Se puede leer ahora? No, se puede dar dos minutos que van a comenzar Ya, vamos a ver ¿Qué van a comenzar en este momento? ¿He dicho o no? Bueno, vamos a arrancar el cronómetro Ya, ya no hay cronómetro Gracias. 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 Como el hermano, tomó el corto para los carros iniciales y los carros también. Espero un momento para que se quede. Igual, cuando te hagan el carrito de verdad, me dicen para que arranquemos el caminilla de la fila. Listo. En el video, pues, vamos a ver unos colores totalmente diferentes a los que tenemos en este momento. La idea es, partiendo de la guía que ya previamente leí, en ayudarnos con esta guía generativa, que va a ir armando el 4-4. Preguntaste, ya en este momento va a comenzar la guía de Comunidad María. A ver, entonces, ¿cómo se va a ir armando el 4-4? ¿Cómo se va a ir armando el 4-4? ¿Cómo se va a ir armando el 4-4? Ahora todo tiene sentido. Bueno, este era el resultado final, según la guía. Yo le he dado a uno a lo armé así, claro. Ya sabiendo cómo es, ¿quién le doy ahora sí los dos minutos iniciales para que lo arren de esta manera? El vehículo. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que acabas de decir, bueno, yo no voy de la cámara un poquito, es que el vehículo tiene, o sea, evidentemente es como para dejar un tren, había que determinar como la parte de adelante que ustedes quisieran, lo importante era que se mantuvieran las piernas movientes con el de adelante. Entonces, por ejemplo, aquí en el que ustedes ven, en la de adelante es la partita que arrastra el coche. Bueno, yo primero... Listo, primero, bueno, por aquí... Bueno, yo primero... Bueno, yo primero... Y aquí... Bueno, yo primero... Bueno, yo primero... Oh, no... ¿Puedo hacer un poco de parte de un poquito? ¿Puedo hacer un poco de parte de un poquito? Puede, aрывía un poquito pdf. ¿Puedo hacer un poquito? ¿Puedo hacer otro poquito? Sí, ya se no puedo hacer un poquito ahí. Ah, bien, ¿me parecías un poquito? ¿Puedo hacer otro poquito? Bueno, así, es que no te vaya. No. Ya corona, y yo también. Yo también. No, no, no. Ya, yo, yo, ya. Ah, y yo también. Bueno, ya habéis finalizado el ejercicio, habiéndose enfrentado ustedes a una situación tan sencilla, a una situación tan sencilla, entonces vamos a hablar ya de qué experimentos vivimos, o sea, qué sentimos al enfrentar los de este tipo de situaciones. Bueno, aquí yo creo que ya hay muchas, por ejemplo, la primera proquita es la de tu tipo. Tienen la diferencia en el tiempo que se demoraron, con una guía leída e interpretada por ustedes, porque también está el tema de la sucesividad, y una guía que está determinada, pues que es el nivel que finalmente te está explicando, claramente cómo tienes que armar en ese caso el cable. ¿Cuál fue un montón de para ustedes? Y se habían dicho, ¿quién terminó de armar? La primera vez que dimos cinco minutos, realmente fueron cinco minutos. Y con la segunda, que yo creo mucho, finalmente no lo intentaron, pero entendieron que será muy, muy clara la, digamos, esta guía que estábamos mostrando. Bueno, ahora vamos a llevar a eso, ya vamos a hablar de este ejercicio a una escala aún mayor. ¿Qué pasa? Primero vamos a hablar un poco de los antecedentes, o sea, ¿qué nos encontramos nosotros a la hora de abordar cualquier proyecto? Aquí estoy hablando de cualquier proyecto. Yo me imagino que usted a la hora de abordar cualquier proyecto, en cualquier tipo de situación se encuentra con este tipo de información. Entonces le dicen, bueno, tenemos planos. Nos vamos a ver los planos, los planos que encontramos, los planos que vamos a alzar. O nos encontramos, este otro tipo de planos, que es como el más común, es la caja llena de planos en albanero, en papel calcante, bienísimo. O nos encontramos, otros planos dicen, no, no tenemos planos, pero tenemos las fichas técnicas del proveedor. Ah, y el proveedor es chino o japonés, y nos entregan ese tipo de información. Pues también ya sabemos dónde están ubicados los planos que tenemos en la central, pero también el hecho de nosotros ir al sitio, a ir a buscar en la planos que está toda la información en el tiempo, que es para buscarles como en este urano, yo no estaba ubicado pues allá en la planoteca, pues en la central o en el lugar en el que estamos trabajando. Exacto. Entonces, cada vez que nos encontramos en ese tipo de planos, a mí como ingeniera y a ustedes en sus quehaceres, me imagino que les da toda la distribución del mundo. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos llegan con esa información. Imagínense, por ejemplo, a un técnico que va a recibir el cargo de la persona de mantenimiento o el jefe de mantenimiento en una central y que le diga, vea, cada seis años no mejor, cada seis años no mejor, y hay que hacer desarmar el generador. Esta es la información que tenemos para desarmar el generador. Si usted es la persona nueva, usted está reemplazando al señor que llevaba aproximadamente los 30 años que lleva la empresa. Esa persona tenía ya sus tips de tanto armar y desarmar ese generador. Esa persona es nueva, no se le pudo ignorar la información porque el señor pues todo lo tenía en la cabeza, toda la información la tenía en la cabeza. Un que otro tip se lo alcanzó a dar, pero la información que acompaña al pobre que llega a recibir ese cargo es este tipo de información. ¿Qué puede pensar esa persona cuando recibe este tipo de información para asumir ese cargo? Y también lo que acabamos de vivir es una experiencia en la que estábamos leyendo una guía con una redacción, una interpretación que le había dado a la persona que tenía el conocimiento de cómo construir o cómo hacer el montaje. Y normalmente dentro de cualquiera, pues, una estructura central en el mundo que habla de una overhaul, tenemos la imagen que vemos a la izquierda. Tenemos este tipo de representaciones gráficas o documentaciones y protocolos de montaje que también se prestan para tener malas interpretaciones y que también se prestan para que se escapen algunos puntos críticos fundamentales para poder realizar bien la operación. ¿Cierto? Entonces, esa transición de esa información de las personas, como decía mi compañera, que tenían toda la información y la tienen para poder hacer estas maniobras de manera más eficiente, están cargadas sobre una sola persona o sobre documentos que son un poco confusos o grandes para poder entender. Exactamente. Entonces, digamos que ya hemos vivido la experiencia y ya vamos a mostrarles cómo podemos tener esto de fácil y eficiente en el tema de transición. Bueno, es muy importante explicar esta parte y es que nosotros siempre pensamos en un modelo como el fin. O sea, nosotros siempre pensamos como que ve, hay que modelar el, en este caso, por ejemplo, el generador. Tenemos que modelar, o sea, convertir entre los planos que nosotros tenemos. Pero realmente ese no es el fin, sino que es un medio. Es decir, ¿ese medio nos va a servir para qué? ¿Para qué nosotros vamos a generar un modelo? ¿Qué función va a tener en X o Y proyectos? Incluso ir más allá, ¿ese modelo solo nos va a servir para un proyecto? ¿O podemos usarlo para muchas cosas más? No sé de acá quiénes son de FN. Listo. Les pregunto, ¿ustedes sabían que TN tiene una librería de activos? Sí. Perfecto. ¿Para que así? Listo. Entonces, nosotros hemos liderado el proyecto con la normalización y hemos digitalizado, en esos momentos llevamos alrededor de 12.000 activos digitalizados, que son activos que no solamente están definidos como el que está medio, sino que son activos que se mueven en varios negocios de la, pues, de TPM, es decir, si lo necesita proyectos, va a la librería y nos saca proyectos. Si lo necesita normalización, va y coge el mismo elemento. Si lo necesita el área de compras, ahí lo tiene y tiene un único dato, es una meta información, que esa información que le va a servir a él, específicamente, para solucionar sus problemas de inventarios o sus problemas de compra, en fin. O sea, que no es un elemento que el fin haya sido tenerlo digital, sino que su fin es hacerle es como una gestión a ese activo, o sea, hacerle una gestión total e integral a ese activo. Entonces, es muy importante entender que un modelo de ventaja o una digitalización no va, en fin, no es modelarlo, el fin no es tenerlo geométricamente definido. La finalidad es cómo voy a hacer que ese objeto funcione y se mueva por toda la compañía. ¿Listo? Estos son como los niveles de alcance. Siempre vamos, pues siempre, digamos que lo miramos con diferentes alcances. Hay unos alcances a nivel macro, que son a nivel ciudad, como es despechado en la primera imagen. Otros que son más de planta, o sea, son más de una edificación, en este caso sería la planta. Otros un sistema constructivo, que sería, por ejemplo, ese generador. Y otro que va más a las piezas que componen ese sistema constructivo, que sería más o menos de lo que vamos a hablar en esta charla, o de lo que estamos hablando en esta charla. Y también vemos claramente cómo desde tener este modelo digital desde lo micro, también podemos avanzar hacia el marco, ¿cierto? Entonces, desde tener ese insumo, cada una de las partes y cada una de los componentes que van a conformar el generador, ¿cierto? Cada una de las válvulas, coginetes y demás elementos que van a... poder ensamblarse, comportar una norma constructiva. Y después de que esas normas constructivas, todos los elementos, los podemos también integrar dentro de ya un sistema completo, como es, por ejemplo, una central de bombeo o una central de generación. Y también, pues, cómo estos sistemas también se posicionan, pues, a nivel ya dentro de la ciudad, pues, y tenemos como control de cada uno de los espacios que tenemos y podemos controlar, pues, como a nivel ya regional. Listo. Si quieres, las hago otra vez para ya el video. Está un poquito tilda. Bueno, pregunta que nosotros ya llevamos un tiempo trabajando con EPM, no solo en la parte de digitalización de activos, sino también en la parte de levantamiento de centrales. En este momento, hubo levantado alrededor de ocho centrales hidroeléctricas. Incluso es un proyecto que tenemos la ejecución de un proyecto de redes con prensa y nutrición. Entonces, acá más o menos nos damos cuenta de qué nos encontramos en este tipo de edificaciones y cómo vamos llegando desde las piezas hasta unos sistemas constructivos y hasta, finalmente, una planta hidroeléctrica. Entonces, ya estando, pues, como en estos contextos, hemos identificado varias necesidades y una de las necesidades, pues, va a ser una de las que les vamos a contar, que es la generación de la vida. ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Qué es para lo más crítico de generación? Que sería un mercado. ¿Qué desafío nos encontramos? Pues, los desafíos, básicamente, es la falta de información actualizada, lo que les mostré ahorita en las fotos, las fotos que podemos encontrar en información. Falta de información actualizada en procedimientos de mantenimiento que causan ineficiencia, errores y riesgos. Procedimientos documentados y digitalizados son la clave, pues, para mitigar este tipo de desafíos. Bueno, antecedentes. Esos antecedentes ya son muy particulares para esta necesidad, ¿cierto? Para la necesidad de tener unas guías interactivas mucho más claras para este tipo de proceso. Entonces, conocimiento tácito, barrera de acceso a la información, restricción de la información y de las personas que tienen acceso a ella, información vulnerable a pérdida. Por ejemplo, los casos que les mostramos ahorita, que si los tienen guardados, por ejemplo, en una caja, o los tienen guardados por allá en un sótano, pues, obviamente, se van a dañar. Ya no entendemos, por ejemplo, los números, dificultad de comprensión en la documentación, falta de transferencia de conocimiento. Entonces, tenemos al jefe de mantenimiento que ya se va a jubilar, o Dios no quiera, le pase cualquier cosa. Él tenía toda la información en su cabeza. Quizás si era afición, no tenía algunas anotaciones en su agenda, pero anotaciones que definitivamente nosotros no vamos a entender. O que las vamos a incluir un factor que es el de interpretación, que es muy diferente a la interpretación de otra persona, que fue lo que nos sucedió ahorita con el ejercicio. Complejidad técnica y actividades abiertas de alto nivel. Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos es optimizar el flujo de conocimiento, documentando procesos estratégicos en la organización para aumentar la claridad de procedimientos críticos, elevar la calidad, y eficiencia operativa y asegurar la preservación a largo plazo de la información. Ese es como el punto clave como de esta presentación. Bueno, aquí ya ahora entramos a los beneficios que tenemos con esto. Entendiendo el proceso que nosotros hemos llevado con el PM, cual hemos realizado la digitalización de todas estas centrales, para Limón, encontramos pues como la oportunidad de visitar en los incómodos que ya teníamos y pues como complementar la información que teníamos en el excedente para llegar a unas guías de ensambio. Aquí nosotros pudimos entender que dentro de los beneficios tenemos un acceso fácil a la información, fácil y rápido, ya que desde una guía interactiva es mucho más fácil interpretar cómo es que es el ícola y cómo entender cada uno de los detalles que tiene el montaje que se va a realizar. Hay una mayor interactividad multimedia ya que es mucho más fácil entender cuando lo visualizas que cuando a un instante es como explicando la manera de forma verbal, ¿cierto? Que de forma verbal o escrita pues siempre está para tener malos entendidos y más. Y también de que normalmente nosotros cuando recibimos una ficha técnica de cualquier equipo o cualquier sistema el fabricante no ha vivido con todas las problemáticas que hemos tenido nosotros en el momento de la operación del equipo. Entonces, posiblemente dentro del sistema hubo que hacer alguna modificación del sistema de tuberías entonces ya por eso nosotros necesitamos en el momento de obtener el desastre para el mantenimiento adicionar un proyecto adicionar para poder llevar de manera correcta. Entonces, con estas vías es posible tener más claridad en todos los puntos críticos y tener una continuidad pues como más más clara de lo que se quiere hacer. Actualización y mantenimientos confiables y efectivos es mucho más claro tener el protocolo completo de todo el proceso a nivel general o a nivel micro de cada uno de los componentes pues que tiene el sistema. Seguimiento y análisis de esta manera nosotros también podemos tener claro qué cosas están pasando o digamos que en algún momento hubo un desastre y se incendió el generador o algún tipo de golpes siniestros y no teníamos esa información ¿cierto? Se perdió toda la documentación que teníamos para el mantenimiento murió la persona que era la que tenía toda la información de cómo hacerlo o no teníamos pues perdemos totalmente toda la información de eso. Gracias a estas vías pues nosotros podemos tener más seguridad de la información y mantener y por último eficiencia y reducción de coste ya que también de esta manera nosotros también podemos hacer simulaciones adicionales por ejemplo es primera vez que vamos a hacer el levantamiento de un equipo y nosotros queremos validar de que ese equipo si lo soporte el puente grúa en el momento en que yo lo vaya a retirar y disponer en el espacio que tengo determinado para hacer el mantenimiento que sí pueda llegar allá que no vaya a colisionar con tuberías resistentes con estructuras que de pronto se hayan fabricado a lo largo pues del tiempo dentro de la central y que no se tengan contempladas en plan nosotros también podemos por medio de estas vías analizar ese tipo de situaciones y poderlas prever y no que sea en el momento en el que vamos a realizar la maniobra que nosotros nos demos cuenta de que resulta que el equipo no ha pasado porque había una teoría en ese espacio entonces todo esto son los beneficios generales que se encuentran dentro de la generación de estas vías y cada vez que se va aplicando y se va detallando más el proceso pues se encuentran muchos los beneficios hay una cosa que quisiera agregar y es que donde dicen seguimiento de análisis lo que es lo que les decía la finalidad del modelado de estas vías no es en sí modelar las vías o modelar el generador es qué podemos hacer con ese modelo pues en ese caso ese modelo nos está sirviendo para dar claridad a ese ensamble o a ese mantenimiento en el caso que se use para un mantenimiento pero pues va a servir para los análisis que les acaba de contar Santiago va a servir para proyectos posteriores en donde ya van a tener información confiable con la que contar y con la que simular cualquier eventualidad que necesiten dentro de la plana bueno qué metodología usamos nosotros para hacer estas vías inicialmente nosotros hacemos un levantamiento de la información o de las condiciones existentes por medio de esta tecnología que son los laser scanner no sé si de pronto alguno acá han trabajado con esta tecnología o les cuento un poco de cómo funciona no bueno esa tecnología es una es una tecnología que nos ahorra demasiado tiempo en el proceso de levantamiento de dimensiones no sé si de pronto ustedes han estado haciendo el levantamiento de un espacio o de un equipo que toca ir a hacer mediciones manuales de puntos de alturas y empezar a trazar esquemas para poder identificar y hacer el levantamiento del equipo como tal con un escáner nosotros tenemos la posibilidad de que en cinco minutos tener capturar ocho mil puntos alrededor del escáner el escáner es un escáner 360 este escáner comienza a capturar toda la información algo alrededor 360 grados toda la parte superior y los laterales él lanza ochocientos milipuntos estos puntos colisionan con cada una de las superficies entonces el láser sale golpea la superficie se devuelve y retorna una información de colorimetría y de posicionamiento con base a la coordenada cero que es donde está posicionado el escáner entonces esto nos permite capturar ochocientos mil o más medidas en cinco minutos en cinco minutos que tarda el escáner aproximadamente en hacer todo su recorrido del espacio y nos facilita mucho más pues como toda la información de una manera más rápida y más eficiente adicional a esto esta tecnología también nos permite incorporar esta información dentro de un software en el que nosotros podemos tomar medidas visualizar la planta también nos evita el desplazamiento de tome una medida y siempre cuando uno va a ir a tomar medidas siempre le escapa una o dos y le toca uno nuevamente volver a la planta a validar una medida aquí no es necesario porque desde esta información nosotros podemos validarlo desde el software la precisión es de tres milímetros en el desfase entonces digamos que dentro de un equipo macro no es tan significativo y ya cuando hacemos el levantamiento tres piezas más detalladas que si necesitamos una una vigorosidad de las medidas más altas pues ya hacemos el levantamiento con otro escáner que es un escáner manual este ya tiene una precisión de tres micras entonces digamos que para piezas que sigo si ejes o elementos que necesitamos esa precisión más alta ya vamos valiendo pues como entre esos dos tipos de escáner esta información nos genera una nube de puntos o una malla poligonal ya con esa información es que nosotros pasamos a convertirá en un modelo digital porque digamos que la nube de puntos o la malla poligonal sola no nos va a brindar la información que nosotros necesitamos porque la nube de puntos es como un espectro y la malla poligonal pues es esa misma nueve puntos pero con una poligonalización de cada uno de los puntos entonces ya pasamos nosotros a hacer ese modelo digital en el modelo digital pues es ya el modelo desde autodisimventos desde Revi ya dependiendo pues de la necesidad que nosotros tengamos y la categorización pues de los modelos que se hayan utilizado después de que ya tenemos todo ese levantamiento tenemos el modelo digital pasamos a hacer una planificación del procedimiento acá ya en compañía de la persona encargada pues de la maniobra con la información comenzamos a hacer el derrotero o la rutina en la cual se va a hacer se va a realizar y ya por último pues ya generamos las guías digitales que ya es como la exportación de toda esa planificación contrastada con el modelo digital y ya pues la visualización de todo eso por medio de un video o de un insumo pues también desde su parte de representación aquí ya pasamos al resultado final esta es una guía pues interactiva con la que se comenzó pues como de este proceso en la parte izquierda podemos ver cómo en estos momentos es la guía con la que trabajan en la central y al lado derecho pueden visualizar esa guía desde un entorno 3D como se puede visualizar es mucho más claro entender aquí puedo ver cada uno de los componentes puedo ver las herramientas que yo necesito para poder levantar el rotor y como cada uno de los pasos que yo necesito hacer es posicionar primero el eje inferior después posicionar el rotor con el equipo de acople para poderlo levantar y hacer el izane y ya posteriormente pues el levantamiento del eje superior también con el equipo que yo necesito para poderlo izar y ya posicionarlo pues acá en el lugar que necesito ¿cómo les quedaría el generador con el video de la izquierda? ¿cuántos carritos hicimos y cuántos generadores quedarán todos los días? todos los días sí con el video de la izquierda que vemos que son esquemas realizados a mano alzada o sea no tenemos ninguna no estamos validando ninguna información direccional mientras que con los modelos que nosotros realizamos los modelos que se hicieron con el levantamiento del scanner 3D y ahí nosotros estamos garantizando también dimensiones reales de cada uno de esos equipos realmente ese proyecto está en curso es importante decirlo porque se hizo el levantamiento del generador completo eso es una parte del estator pero estamos terminando el proyecto completo la idea es incluso mostrar cómo se levantan las dosas en la zona de excitación y cómo se va a armar el generador completo está en ejecución la verdad es que hacía rato como decimos acá medio vulgarmente nos la enviamos por hacer este tipo de proyectos porque nos parece muy potente este tipo de tecnología y este tipo de soluciones para el tema de mantenimiento no sé cómo vean ustedes esa diferencia no sé cómo quisiera saber de pronto después de tener esa información de haberse enfrentado a una pieza pequeña que finalmente la estamos llegando a una gran escala pero es la misma confusión es la misma situación cómo ven ustedes de pronto esa diferencia y cómo ven pues como este tipo de solución lo ha utilizado en la operación en sus estaciones y a muchos que nos utilizaron en la que actualizaron los manuales de las subestaciones en parte de la operación teníamos los manuales de distintas páginas que yo sé que nunca lo hago yo no leo que estaría pero nunca lo había mirado y se supone que con ese mismo manual iba a entrar otros técnicos pero en operación cuando empezamos con dinero aplicando ese servicio claro que sí nosotros le decimos lo mismo digamos que nuestro servicio es escalable no es como que estrictamente nuestro servicio es dar guías para generador nuestro servicio es facilitar facilitar este tipo de procedimientos procedimientos para qué para cualquier tipo de situación incluso en estos días alguien quizás nos contactó para esa gente nos contactó exactamente para los mismos o sea es generar guías pero que soluciones el proceso de mantenimiento que está en complejo o cualquier proceso no es que nosotros estemos pues como haciendo guías para generadores siempre porque no importa el proceso de las normas técnicas que no tienen de que no será o que la apuesta es parte o si quieres o si quieres no hay problema si no hay problema de verdad mira mira que nosotros cuando comenzamos el proyecto nosotros aparte de digitalizar los activos de KPM realmente el inicio del proyecto fue digitalizando las normas de construcción las normas de construcción las tenían así como ustedes vieron el documento a mano izquierda que eran dibujos a mano izquierda había unas que otras hechas en esos fuerzas paramétricos o hechas en autofag o sea estaban en donde realmente nosotros nos contactaron y nos dijeron vea es que nosotros queremos que esas normas sean más bonitas las normas de construcción que tenemos ese proyecto lo comenzamos hace alrededor de 8 de 8 a 9 años y nosotros comenzamos a digitalizar las normas y a pasarlas a 3D cuando ya comenzamos a hacer ese proceso nos comenzamos a dar cuenta que el 3D no nos daba no daba la norma o sea es decir los piamigos por ejemplo que para montar las crucetas en los postes no daban con las perforaciones de los postes por ejemplo entonces que nosotros le damos la mano esa era una de las cosas que nos encontramos nos encontramos otras cosas es que los postes no son totalmente paralelos o por lo menos en esa época no estaban totalmente paralelos porque eso lo cambian como cada año pero en esa época no eran totalmente paralelos tenían una coincidad y ellos planteaban las normas desde un paralelismo en las crucetas entonces comenzamos a montar un montón de temas de diseño entonces levantamos la mano y claro efectivamente pues ellos se cuestionaron entonces si eso está pasando entonces ¿cómo están montando las normas? claro llegaba el que hacía el montaje y quizá para que le diera el tiamigo pues le daba un golpe al tiamigo para que le diera a la perforación que era o hacía algún montaje medio hechizo quizá en su momento y así les daba ¿cierto? entonces cuando comenzamos a montar hay que pues rediseñar normas en algunos pues en algunos donde haya que hacer hay que rediseñar las normas y ahora que tenemos el modelo 3D pues podemos identificar ese tipo de problemas y eso comenzamos a trabajar con los ingenieros que pertenecían a cada uno de los negocios y pues se replantearon muchísimas de las normas de temas pequeños de diseño entonces entonces desde ahí comenzamos no solo a generar los o sea no solo el modelo 3D para que se vieran bonitas las normas sino que en ese momento comenzamos a construir también unas guías entonces cada norma que ustedes ven de acá de SPM montada en la página no solo tiene los planos en 3D sino que tiene un acompañamiento de una guía de ensayo de montaje la llaman guía de montaje entonces esa guía de montaje va a permitir que la persona o el contratista que haga los montajes pues tenga muy claro cómo es el montaje de las normas en ese caso yo creo que ahí también se resume en que es mucho mejor hacer todas estas pruebas y todas estas validaciones del modelo digital entonces el sumo que es el modelo digital que se presta para cualquier necesidad que tengamos tanto para una operación una maniobra de ejecución una validación de ensamble validación de cabida de equipos y demás cierto entonces es el propósito de nosotros es desde la digitalización poder solucionar cosas que sabemos que van a llevar consecuencias en contos en reprocesos para líneas de producción o para desmarcacidad pero a la final siempre se va a contrastar el dinero cierto miren que hay un ejemplo que nosotros los nueve de las listas que luego comercial lo que hacemos comercial siempre mostrábamos es un ejemplo muy muy sencillo pero explica realmente la importancia de digitalizar y digitalizar partiendo de la confianza es decir no cualquier digitalización en una esa era una serie un cliente éramos terceros en ese caso nos contrató para que les hiciéramos el render de la maniobra la simulación de una maniobra el movimiento de un casco dentro de una serie y resulta que en el momento en que íbamos a hacerle pues como esta maniobra les dije venga ustedes están seguros de la información que tienen ustedes partieron esta maniobra desde planos 2D desde los planos que les había entregado y quieren planos que como les dije ahorita pues generalmente no están actualizados o generalmente no tienen cambios o digamos tienen errores que no obviamente un escaneo va a eliminarse entonces la verdad es que no estamos confiando en toda esa información entonces nosotros como venga déjenos escanear el lugar y con ese escaneo les hacemos el render o la simulación que ustedes quieren que les hagamos efectivamente fuimos allá hicimos el levantamiento por medio de un láser escáner se hizo el levantamiento nos trajimos la nube de puntos se hizo la inversa de ese espacio y sobre ese espacio ya no sobre los planos sino sobre esa seguridad que nos estaba otorgando ese gemelo esos nueve puntos pues se hizo la simulación cuando hicimos la simulación empezamos a encontrarnos con todo parecíamos nosotros decimos escucharla pero es la realidad porque no tenemos el video acá pero realmente parecíamos jugando bordo o sea el carro que iba a trasladar el casco por la galería al lugar donde iban a hacer el martinillo y se iba a chocar con todo chocaba con escaleras chocaba con con los muros laterales del pasillo chocaba con todo absolutamente con todo lo más al sin descano que uno dice como dice increíble había una columna que estaba ahí en el plano aparecía el rectangulito en el plano de la columna que estaba desplazada 5.5 metros en la realidad o sea y todos los días se encontraban con ella en un mismo lugar pero para ellos igual el diseño estaba con base en los planos o sea no importaba la realidad no importaba lo que importaba esas planimetrías sobre las cuales estaban basando entonces ese tipo de situaciones ese ejemplo como les digo es muy sencillo bueno ya teniendo pues como la realidad de todo levantamos la mano porque el líder del proyecto es acá levantamos la mano porque vengan eso le va a chocar con todo eso le va a jugar bonos con toda la empresa entonces nosotros ya partiendo de la realidad ya que tenemos ese entorno completamente seguro de que es así pues déjenos nosotros le hacemos unas alternativas de maniobra del casco dentro de la planta entonces les planteamos cuatro y pues finalmente se escogió una y con esa se fueron ¿cierto? pero ese es un ejemplo sencillo pero finalmente digamos que muestra la realidad de tener un entorno digamos todo el proyecto de un entorno digital y poder prever eso desde lo digital antes de que nos suceda ese campo hubiera salido un campo que hubiera pasado listo bueno no hay que cambiar el carro o no hay que mover pues no hay que chumar el muro bueno te van a aprender un montón de situaciones que lo más seguro es que van a subir los costos un montón ¿cierto? y así como ese proyecto tenemos un montón entonces es como la invitación la invitación a partir de información real de información que hubiera y precisa y finalmente el entorno digital es nuestra manera de cometer errores sin cometerlos en la realidad preguntas hay dos en la parte virtual Alberto Ortiz nos hace la pregunta pues primero dicen que esto es milenial y que gracias dicen que en Guatemala se hacen modificaciones en sus estaciones y no se actualizan los planos que como como se podría trabajar esta obra díganle un cliente de potencial lo que pasa con eso es que eso sucede eso no le sucede solamente a él yo creo que todos los que estemos acá y hemos trabajado con proyectos siempre pasa lo mismo o sea se hacen levantamientos se hacen planos hay un plano de diseño ¿cierto? con base en ese plano se va actualizando mientras se hace el diseño y luego se hace disque un asfit y el asfit puede que en su momento sea funcional pero luego se van haciendo modificaciones lo que le pasa a él y esas modificaciones no se van a sumar en los planos entonces ¿qué va haciendo eso? va haciendo que los planos queden totalmente desactualizados y a eso le sumamos que un plano 2D pues no me está entregando la misma certeza que un plano 3D ¿cierto? porque en el plano 2D yo no puedo ver por ejemplo no sé los niveles de losas por ejemplo o los muros uno siempre los traza derechos o paralelos y no se alcanza a ver que pueden tener algún tipo de inclinación o algún tipo de ámbito entonces en ese caso nosotros ¿qué hacemos? para estar seguros siempre hacemos levantamiento levantamiento con el láser escala que nos va a entregar una precisión de 1 a 3 milímetros así que por lo menos vamos a estar yendo a la fija con ese insumo inicial con el que vamos a partir todos nuestros proyectos que en parte ese insumo no solo va a servir para el proyecto que tenga en su momento sino que va a servir para otros proyectos y el insumo real siendo las nueve puntos porque con base en ella vamos a generar el gemelo digital pues realmente el insumo real es ese gemelo digital actualizado sobre el cual vamos a poder trabajar una cultura de mantenerlo con santo obviamente aquí obviamente aquí lo actualizaríamos pero si sigue pasando lo mismo pues va a seguir desactualizándose entonces ya teniendo un gemelo digital ya mucho más fácil de editar porque no es lo mismo editar un plano con unos 800 mil capas a editar un solo modelo digital que va a tener integrada todas las disciplinas pues irlo renovando a medida que vayan haciendo un mantenimiento perdón vayan haciendo cualquier actualización hay como complemento pues esta tecnología permite capturar todo lo que está actualmente en el sistema entonces todas las modificaciones digamos que en tres meses hicieron cinco modificaciones en el momento en el que se hace el levantamiento se van a ver reflejadas esas cinco modificaciones con base pues como a la planificación obsoleta que se tenía o de forma resistente que se tenía es también muy importante tener claro que con esta tecnología se facilita mucho ese levantamiento o sea un levantamiento que puede durar dos meses de una persona con un método o sea lógico levantando un equipo de forma analógica ese por un mes y con el escáner puede salir en un día entonces es también entender que estas tareas también se agilizan y se ahorra pues tanto de tiempo como de paradas de equipo yo tengo una pregunta y también soy participante el tiempo justamente eso el levantamiento es una cosa pero el procesamiento de esos datos y la entrega final me imagino que el procesamiento de datos es más extenso sí digamos que por ejemplo el momento del levantamiento digamos en un día cierto el procesamiento puede llevar consolidar toda la información en un insumo puede llevar alrededor de dos días de procesar la nube de puntos cierto ya dependiendo del nivel de detalle que se necesite ya digamos que puede variar y de la complejidad que tenga el equipo cierto porque por ejemplo una válvula de admisión comparada con un tablero no vamos a ver vamos a ver la diferencia muy grande en cuanto a detalle entonces alrededor de una semana puede salir un equipo sencillo hemos entregado centrales completas en tres meses hemos entregado centrales un poco más pequeñas en un mes y proyectos que han salido así pues que se dan con lo que decía que hasta también hace 15 días centrales de 7.000 metros cuadrados es decir por ejemplo hace poco levantamos la línea 4 una de las centrales que es 4 P3 la levantamos que tiene 6.900 metros cuadrados la levantamos en dos semanas son 6.900 metros cuadrados y aquí no estoy hablando solo de la parte de la infraestructura estoy hablando equipos redes todo lo que componen las centrales ahora levantamos todo lo que el ojo ve muy importante el escáner no es un rayo perdón rayos X entonces no va a atravesar lo que no vea es decir lo que les explicaba ahorita Santiago con la primera superficie que se choque es del punto que captura no me va a capturar redes que estén escondidas por ejemplo en este cielo habría que levantar el cielo si necesitas capturar las redes eso es muy importante entonces cuéntale el equipo nuevo que es capaz de de bajarse pues hay que levantar igual la información que se ve la información que se ve esa central la levantamos junto a la información que se ve que ahí vimos un poquito en el video que se estaba tildando vimos una parte levantamos esos 6.900 metros cuadrados en dos semanas y ya el procesamiento más que es modelado tardó alrededor de dos meses y medio sigue siendo tres meses pongámosle tres meses y medio que efectivamente una persona pues con métodos tradicionales no se van a demorar en el día bastante tarde si como vamos con las preguntas ¿vamos para acá? si si el tema de actualización como se hace actualización de nube modificaciones de la infraestructura y el tema de la capacidad para guardar la información porque siento que es muy pesado eso lo mandan ustedes si nosotros nos entregamos al cliente normalmente las nubes si son muy pesadas nosotros hemos tenido nubes de hasta 500 gigas ustedes no tendrían que manipularla en sí en cuanto a modelado yo quería el corte de una empresa de servicios yo sé es el corte nosotros que es el servicio que ofrecemos pero realmente es fácil de manipular en un software en un software gratuitos que leen esas nubes así sean pesadas son fáciles de manipular nosotros normalmente les entregamos esas nubes en discos duros o así porque en las nubes en las nubes no se alcanza cargar la información entonces entregamos la información en discos duros pero el caso de la realidad es que no sé si usted por ejemplo obsesas el trabajo o trabajaría el software para hacer modificaciones no, no el acceso me imagino el acceso a mirar el video pero el video es cierto que pesa mucho no, el video no pesaría ni la manipulación de la nube dentro de un software que pueda leer las nubes no sería concreto y lo puedes manipular no, no es fácil yo creo que complementando esa pregunta que tú haces digamos que hay un usual y hay un derecho entonces el usual es entregar los discos duros y decirte mira esta información cuídalo el tercer es que en la metodología tengamos un entorno común de datos que tú puedas almacenar toda tu información en la nube de manera que el disco se daña se muere se pierde pues tu información no quede perdida entonces como es el llamado tú tendrías igual nosotros entregaríamos toda la información ya sea crudos evitables como tú lo necesites y la invitación te dicen a que lo guardes en un lugar donde esté seguro y adicional a que siempre ese email se mantenga en constante actualización para que no vuelva a perder la vigencia que si lo haces tú que si lo hacemos como sea pues digamos que como ya no es tan importante pero para que tu email siempre se mantenga igual a lo que tienes en la realidad entonces si la invitación es que siempre seas algo en un entorno común de datos hay muchos por ejemplo bueno que tenga comunicación directa con el fabricante o un auto desconstrucción cloud por ejemplo pero lo importante es que no se pierda porque nos pasa mucho que los clientes dicen no es que no no hacemos la empresa no hace la inversión no eso tengo como almacenar esa información entonces posiblemente no es que la información sea pesada la información es valiosa pero hay que encontrar la manera que en realidad pues nos vayamos muy lejos en esos días acompañamos una empresa era una era un ingenio el ingenio llegó un siniestro y ese siniestro fue que se incendiaron las calderas y bueno el que más grande es el seguro y el seguro les dijo bueno si yo lo asumo muéstrame cómo estaba antes del siniestro no había nada entonces uno dice bueno cuál es el riesgo verdadero de no tener la información entonces la invitación es que posiblemente ese precio de un entorno de la sostenida de información a salvo es mínima comparada con un posible pues una falta de información debe ser que siempre el modelo se mantenga actualizado sea por ti por tu equipo de dinero o por un tercero y que la información esté digamos que para que esté más en cuenta si hay como complemento las herramientas que también la que de pronto es un cloud o Pinterest 360 cuando uno carga la información ahí también permite visualizar es posible visualizar tanto las imágenes 360 porque en el escálen normalmente cuando captura una fotografía en escena digamos que es mucho más clara para uno pues que solamente lo va a usar y va a ver y en cuestión a la pregunta que hacía de las actualizaciones pues lo ideal es que el escándalo que se hace en el momento es para cantar la información que se haga una actualización de algo ya lo que se puede hacer es escanear exactamente la zona que se va a actualizar y como el elemento está georeferenciado que es muy ideal que la gente se lo presente que es georeferenciado y ya lo que se hace es unir esas dos informaciones y actualizar y así puede decir una actualización listo lo importante es que esté georeferenciado que ahora se sigue listo les damos el agradecimiento pues por participar de esta presentación ya Lina nos colaboró pues con los datos si ustedes quieren más información de ellos y ya pues muchas gracias y nos agradezco la distancia a los virtuales